Bien, pues vamos a empezar con el primer taller de la primera WordCamp de Cartagena. En este caso hemos elegido en esta sala un taller de comunicación, ya que como hemos visto en la primera ponencia que hemos tenido aquí, hay varios modelos de negocio que se pueden hacer con WordPress, pero da igual qué modelo estemos usando, ya que nos tendremos que comunicar bien con el posible cliente al que nos queremos dirigir. Y en este caso tenemos a Ana Alonso, que nos va a hablar y nos va a hacer un taller de comunicación bastante extenso sobre qué podemos hacer y cómo hacerlo. Mentora y formadora, un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, a todas, y muchísimas gracias de verdad de corazón por estar hoy aquí. ¡Joder, qué fuerte! Vale, veo que sigue entrando la gente, eso me está molando, eso me está molando. Yo voy a empezar primero, me gusta ser muy agradecida, así en casa me lo enseñaron, y quiero dar las gracias de verdad de corazón a este eventazo por haberme invitado, sobre todo también quiero dar las gracias porque sé lo que significa montar un evento. Aquí Rubén, consultor y yo, montamos un petate hace unos meses y sé que, bueno, pues es un trabajo arduo, complicadillo, pero luego tiene sus frutos. Y sobre todo daros las gracias también por dedicarme y regalarme estos minutos de vuestra vida en los que espero dar lo mejor de mí para que disfrutéis y entendáis por qué la comunicación os va a ayudar en vuestra vida y en vuestro negocio. Pero antes de comenzar, voy a ser totalmente sincera. Mirad, estar aquí para mí ha sido un puñetero milagro. ¿Se puede decir puñeteros y cosas así? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo me lanzo. Ha sido un milagro. Y no es por nada. Pero es que yo hace tres semanas tuve un accidente. Me golpeé fuertemente la cabeza contra el suelo. No podía mover las piernas. O sea, empiezo bien, empiezo alegre, ¿verdad? ¿Eh? Motivación. El caso es que lo que os quiero contar es que hace tres semanas mi pronóstico era de baja solutad, no poder moverme y tuve muchas dudas sobre el poder de estar aquí hoy con vosotros. Yo he tenido que decir adiós a muchos proyectos que me han salido durante este tiempo, programa de tele. Me he tenido que decir adiós a una formación que iba a hacer, a un viaje, etc. Sin embargo, decía, joder, Natia, no renuncies a todo, ¿vale? Aunque el pronóstico esté jodido, tú no renuncies. Agárrate a algo que hay ilusión. Así que dije, venga, aquí me planto. Venga, 10 de junio. Tres semanas antes yo estaba en el hospital diciendo, madre mía, no sé cómo voy a salir de esta. ¿Y por qué os estoy contando todo este rollo repollo así para empezar esta presentación? Porque en la vida de toda persona, y yo creo que los que estamos aquí emprendedores, la salida fácil no es la correcta. Estáis aquí hoy sábado por la mañana, pudiendo estar en la playa, pudiendo estar en mil sitios, y habéis decidido no elegir la salida fácil. Habéis decidido estar hoy aquí comprometiéndonos, comprometiéndoos con vuestro emprendimiento. Así que, también os digo todo esto porque yo normalmente tengo un nivel de energía hasta aquí de Power, ¿ok? El 100%, salgo, grito, muevo, todo. Ahora mismo he pedido que me pongan una silla por si me da un parraque. Entonces, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque quiero deciros que voy a dar el 100%, de ese 50% con el que me encuentro ahora. La charla es larga, así que habrá momentos en los que os voy a pedir colaboración para que participéis también conmigo y hagamos de esto una experiencia. ¿Vais a darlo todo conmigo hoy aquí? ¿Sí? Mira, yo soy muy animadora y me gustaría que empezárais a gritar, ¿vale? ¿Estáis dispuestos a darlo todo en esta formación hoy aquí y ahora? ¡Sí! Muy bien, pues un fuerte aplauso para vosotros. Ahora sí que sí, bueno, necesito mis diapositivas. Bueno, antes de empezar, yo no soy muy amante de los micros, me gustan más los de tal, entonces vamos a bailar un poquito. Vamos a hablar de comunicación auténtica, emocional y efectiva para conseguir ganar esa visibilidad y esa valentía que necesitamos para que nos conozcan, para que nuestro negocio crezca. ¿Estáis interesados? ¿Sí? ¿No? ¿Qué le da cosilla exponerse en público? A ver, ¿levantad la mano? Veo pocas manos. Vale, genial. Gracias, gracias. Así veo súper bien. Vale. Lo digo porque vamos a hacer dinámicas de ejercicios en los que os voy a pedir vuestra colaboración. Así que todas las personas que habéis alzado la mano, ya he visto que sois voluntarios para subiros aquí en el escenario, ¿no? ¿Quién ha sido? A ver, ¿quién ha levantado la mano? No en ninguna hora. ¡Me encanta! ¡Qué narices, qué narices! A ver, salida fácil no es la correcta. A ver, repetir ese mantra, por favor. Salida fácil no es la correcta. Dicho este rollo, que me voy a presentar, que estoy aquí 10 minutos dando chapa. Soy Ana Alonso, pasional, motivadora y amante absoluta de la comunicación. Aquí tenéis, y os voy a pedir, bueno, pues me han dicho, pon tus redes sociales, tus historias, ahí las tenéis. Sí que os voy a pedir que al final de la presentación, quien quiera pueda, le apetezca, salida fácil no es la correcta, ya lo digo, que le apetezca y quiera compartir lo que se ha llevado de esta presentación, de este taller, de esta charla. ¿Y me queréis mencionar? Toma que toma, que hoy me vengo arriba. ¿Vale, equipazo? ¿Sí? ¿A tope? A ver, a ver qué os vais a llevar cada uno. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué hago por aquí? Pues yo ayudo a emprendedoras, a emprendedores, a marcas, a conseguir comunicar desde ese lugar auténtico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejar de querer ser como el vecino de al lado. Vamos a dejar de querer ser y compararnos en exceso con los demás. Porque al final ahí no hay diferenciación. Esa es la clave. Comunicación, empezamos auténtica, emocional, a través de las emociones. Generamos gran conexión con nuestro público. Ser capaces de olvidarnos de ser un bulto parlante que está aquí hablando y está contando su proyecto. Porque la comunicación es súper importante. ¿Qué me estás contando? Si estás aburriendo al personal. La comunicación, ¿ok? ¿Ves la diferencia? Muy importante hablar de emociones para que sea efectiva. Años de experiencia, bla. Pero antes del despegue, de este viaje, a mí me gusta todo. Yo cada vez que me subo al escenario o a alguna presentación siempre hablo de despegue, de viaje, porque sí que me gusta que haya cierta transformación. Aunque sea que me digas, mira, no voy a volver a verte en la vida. Me da igual, pero algo. ¿Ok? Equipazo. Mira, antes del despegue, sí que me gustaría que os voy a pedir un favor. Bueno, tres. Luego puse tres. Hay. Por pedir que no sea. Venga, que me rompí la cabeza hace tres semanas. Voy a dar un poco de pena. El caso es que os voy a pedir tres favores. El primero es, por favor, muy importante, la mente siempre abierta. ¿Qué quiere decir? El juicio nos borra la capacidad de poder conectar. Estamos permanentemente emitiendo juicios. Pues, esta tipa me hubiese ido yo al de al lado. ¿Sabes? Esta sala. Madre mía, vaya rollo. Madre mía, me pica la cabeza. Bla, bla, bla. ¿Qué estáis haciendo? Perdemos el foco de atención. Pero esto nos pasa en comunicación permanentemente cuando también estamos comunicando. Y es que esta le da por pensar en pitoneras, se te está el traste y estás perdiendo foco. Así que muy importante. Yo os invito a la mente abierta a dejaros llevar. ¿Ok? El juicio luego para el final. Vale, luego cuando saléis por esa puerta ya me criticáis o si os gusta o no os gusta, me da igual. Pero de momento aquí y ahora, por favor, dadme y regalarme todo lo mejor de vosotros mismos, si es posible, para conseguir de verdad que disfrutéis y conectéis. ¿Por qué es importante esto? Porque os voy a pedir también que haya cierta colaboración entre vosotros, que os permitáis hacer ciertas cosas que la vergüenza a veces no nos deja. Y yo creo que aquí estamos entre amigos y es momento de dar ese pasito. La salida fácil nunca es la correcta, recordad. Y aquí voy a empezar. Aquí voy a empezar y voy a marcar esto. Esta es la segunda vez que cuento esta historia y vais a ver por qué no vengo yo aquí a contar historias porque me dé la gana, que también, sino porque las historias en comunicación son grandes anclajes emocionales. Si tú tienes una marca, tú tienes un proyecto y solo te dedicas a decir qué haces, pues mira, yo hago páginas web. Uy, que no hay, ¿sabes? Oye, que yo me dedico a ser community manager. Oye, sí, genial. Pero, ¿cuál es la historia de tu marca? Y por historia no estoy hablando de los cursos estos de marca para que dicen, ah, y voy a contar tu historia. No, no, no. Yo estoy diciendo que encuentres realmente tu valor diferencial muy importante, pero sepas comunicarlo y engancharlo con tu público, con tus clientes. Yo os voy a contar la historia. Una historia. Así. Esta es la segunda vez que lo cuento. Y es la historia... Mira, yo entre el micro, el diapositiva y el boli me estoy volviendo crazy total, ¿eh? O sea, perdonad. Esta es la historia del boli verde. Lo vemos, ¿no? Bueno, tengo que advertir que para mí la sala está llena porque mi visión desde el accidente veo doble. Entonces, estoy de la hostia porque yo estoy mirando a todo el rato y digo, hostia, está todo lleno, ¿sabes? Entonces, estoy súper contenta. Dicho este rollo que os estoy contando, esta es la historia de cómo el boli verde, purpurina, me cambió la vida. Vais a ver cómo también... Yo voy a hablar de muchas cosas, ¿eh? Habrá cosas que os resuenen, cosas que digáis a la basura, me da igual. No importa. Te iba a decir eso. Adelante, venga, sí, cuento. El caso es que cómo la historia de un boli verde cambió mi vida. Fijaos, yo he tenido una creencia a lo largo de mi infancia y adolescencia es que sé que aquí muchos os molan las matemáticas, yo las he odiado toda mi vida. Literal. O sea, encima la creencia era qué mala soy en matemáticas. Mala, mala. No me gusta, no me gusta. El caso es que me he pasado la vida formándome en academias, los profesores se volvían locos conmigo, madre mía, esta cría. Y recuerdo un día, en un examen, que dije, mira, Ana, tía, si no puedes, al menos haz que te recuerde. Y esa fue la frase que me repetí. Si no puedo, con este examen, al menos, ya que has venido, yo siempre me presento. Aquí, con la cabeza partida, pero yo me presento. Digo, al menos haz que te recuerde. Pasa un buen rato. Sal de tu zona de confort. Y así fue como, en un examen de matemáticas, yo dije, bueno, todo el mundo con su calculadora, saco un boli, purpurina, y digo, vale, pues, ¿qué voy a hacer? Aquí, una hora, todo el mundo con la calculadora. Yo no sabía mucho. Pues empecé a escribir. Y escribí una historia, una historia con un boli verde, purpurina, fosforito ahí, a tope de power, contando de por qué yo no era para las matemáticas. Yo no sé qué rollo que conté. Que el caso es que yo se lo entregué eso al profesor y a los días tuvimos la nota. Evidentemente no aprobé. Pero, tengo que decir que sí que me hizo y me dijo una frase que cambió el rumbo de mi vida. Y es que de creerme que no valía para nada, porque yo pensaba que si no sabía matemáticas iba a ser una pérdida en la vida, me dijo, cada persona tiene su propio talento. Tú ya has encontrado el tuyo. Contar historias. Dedícate a la comunicación. Y tú dices, ¡ostras! ¡Qué fuerte! Así que, ese es el motivo por el que me he levantado y he venido aquí. Decidí que no quería ser como los demás. Me iba a dedicar al tema de la comunicación, a contar historias, que es lo que más me apasiona, y ayudar a las personas a los que estáis aquí a aprender, a comunicar, a mostraros, a enamorar a vuestros clientes. Dar ese pasito más. Esto que estoy contando se llama anclaje emocional. Yo lo que quiero es que mientras que yo estaba contando esa historia, cada uno y cada una, quizás, os estabais imaginando a mí en el examen, dibujando, escribiendo la historia, cómo me va el resultado, y qué decía, y qué no sé qué. Llamar vuestra atención. Anclaje emocional. Muy importante. Cuando yo voy a hablar de mi marca, cuando yo voy a convencer a un cliente, creemos, creamos mejor una historia, una metáfora, un anclaje que le sirva a ese cliente para recordar. ¿Vale? Eso es lo que quería contaros así de entrada. Yo estoy contando cosas para que vosotros, quien quiera tome nota, quien no, pues no. ¿Ok? Y el cálculo matemático viene por aquí porque es lo que está diciendo. Yo soy malísima para las matemáticas y empiezo esta ponencia con un cálculo matemático, pero muy sencillito. Otra vez me la jugué, puse el resultado de este cálculo matemático, dio error, ¿vale? Ya tengo que decir que me dijeron, ah, no está bien. Y yo ahí, gotita de esta, y digo, hostia puta, perdón. Pero el caso es que en este cálculo matemático decía que un estudio que decía que una persona que vive alrededor de 75 años pasa 433.000 horas, ¿lo he dicho bien? Sí, despiertos en su vida. 433.000 horas despiertos en nuestra vida. Yo he dicho, bueno, pues si tenemos una media de 30, somos todos muy jovencicos aquí, tenemos una media de 30 y vamos a vivir 100 años, ¿no? O sea, evidentemente los emprendedores como no tenemos estrés en nuestra vida, tenemos una vida plena, sencilla y tranquila, vamos a vivir 100 años, ¿verdad? ¿Sí? Sí, que sí, que ahora nos vamos a empezar a relajar un poquito. El caso es que podéis hacer un cálculo matemático, yo simplemente digo, Ana, esta vez no pongas resultados, olvídate, no la petes y haz la siguiente pregunta. ¿Cómo la quieres vivir? Mira, yo te juro que desde que tuve el accidente es que todos los días me levanto y digo, vale, Ana, hoy vamos a vivir la vida con otro nivel de energía totalmente diferente y con otra actitud y yo sé que ahora mismo estás diciendo, va, vaya rollo tal, no sé qué, que está contando esto, que el accidente, no para hablar del accidente, vale, pero fue un salto para mí muy significativo este momento, ¿por qué? Porque, joder, es que podía haber estado ahí sin poder moverme el resto de mi vida y he podido recuperarme y estar hoy aquí, ser agradecido, agradecida y eso que hace que cuando te den la oportunidad de subirte a un escenario digas, hostia, que me pudiera haber quedado ahí, esa salida fácil hubiera sido quedarme en mi casa, pero no, quiero dar un paso más, quiero dar un paso más, no cojáis la salida fácil, ¿cómo queréis vivir vuestra vida? ¿Cómo queréis empezar, mejor dicho, a comunicar, a mostraros, a conectar con vuestros clientes, a llegar a esa meta que os habéis marcado, porque todos habéis soñado, todos sois soñadores aquí, en vuestra cabeza tenéis claro vuestro negocio, lo que quisisteis, estáis en ello, no sé en qué nivel estáis porque no os conozco ahora mismo, pero ese sueño hay que trabajarlo cada día, pero desde qué lugar lo hacemos, desde esa zona que llamamos la condicionada, que es la de no puedo, no soy capaz, qué van a pensar de mí, yo no valgo para esto, tengo miedo, bla, 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 todo ese ruido permanente que nos estamos haciendo, que lo que está haciendo es interferir permanentemente para pasar a la acción, para ser quien somos, para vivir desde nuestra zona auténtica. Y tú dirás, Ana, ¿qué coño tiene que ver esto con la comunicación? O sea, permíteme, que esto no es un curso de Mr. Wonderful, ni una taza que me estoy sacando, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver muchísimo, porque la manera que tú te muestras, y ahora vais a ver que hay dos tipos de niveles de comunicación, uno tiene que ver con la palabra, el mensaje, que siempre nos quedamos encristados, es como, ¿qué voy a decir? Y para que os deis cuenta que eso realmente no es lo más importante, sino el cómo decimos las cosas. Y en ese cómo decimos las cosas, la pasión que tú pongas, la actitud, la motivación, la energía, las emociones, cobran un papel fundamental. Lo que tú le vas a hacer sentir a tu cliente. Así que voy a empezar con un ejercicio. Vean, que os veo ahí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, bueno, aquí, de sábado. Me voy a tomar ahí una cervecilla ahora. Bueno, relax, sin que da poquico, ¿vale? Han dicho, Ana, tú tienes ahí un rato, pero como te ha pasado esto, tú tranquila. Lo que dure, pues dura. Entonces, voy a pedir una cosa. ¿Tenéis un papel? Sí, tenéis papel, libreta, boli, todo eso, sí, genial. Podéis arrancar una página de ese papel o un papelito tipo cartulina, fenomenal, así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Esto es muy sencillo, ¿eh? Hay que hacer una ecuación geométrica. Multiplicada por 12.000 millones de 700 partido por... No, muy sencillo. En una parte, ¿vale? En un lado, en una cara, mejor dicho, de ese boli, iba a decir, posit, la cabeza me va así, posit, vamos a poner la palabra sí. Es muy sencillo, ¿eh? Y en el otro lado, en el reverso, vamos a poner la palabra no. Pues mira, el tamaño no importa aquí. Que, oye, nunca, o sea, ha quedado rarica, pero el tamaño realmente no importa, o sea, lo que tú sientas. ¿Qué es grande? Genial. ¿Qué es pequeño? Pues también genial. ¿Vale? Aquí no hay comparativas. Yo me gusta grande, pero porque la visión, lo digo, no la tengo muy bien, entonces, dicho esto, vaya movida donde estamos metiendo. Ok. Vamos a volver aquí, ahora, comunicación, equipo de comunicación, que nos está yendo el traste. El caso es, vale, ahora lo que quiero es que cojáis y miréis, o sea, hagáis así, ok, todos así, con el no mirando fuera y el sí mirando para ti. Ponéis vuestro sí en vuestra cara, ¿vale? Lo estáis mirando. Ok. Esto es lo que ocurre cuando te quedas mirando todo lo malo y lo que no quieres y lo que no te gusta de ti. Le estás diciendo un sí a toda esa merde que tenemos, a todo eso que no queremos, a todo eso que no hace pequeñico, que es que yo digo, ay, madre mía, que voy a desaparecer, que no quiero que me vean. A todo eso le dices que sí. ¿Y sabes lo que está percibiendo tu cliente que te está mirando a la cara y está viendo? Un gran no. Yo estoy viendo no, 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 no. ¿Sabes qué? No, no a ser auténtico, no a exponerte, no a querer ganar, no a querer dar lo mejor de ti. Yo estoy viendo todo eso. Así que, equipazo, os voy a pedir que al menos en esta presentación empecemos a darle la vuelta a ese papel. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? Pues vamos a dar un fuerte aplauso para vosotros. Y así bebo agua. Esta es la clave. Y ahora me dirás, vale, Ana, ¿y esto para qué? Muy bien, pues si os quedáis hasta el final y le dais like a la masterclass, no, en serio, si os quedáis hasta el final os voy a regalar una herramienta técnica, llámame como tú quieras, que es totalmente primicia porque la he estado pensando en estas tres semanas que llevo en la cama metida sin poder moverme. ¿Ok? O sea, y es la herramienta que me ha ayudado realmente a subirme a este escenario y estar hoy aquí cuando el pronóstico era chungo de cojones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? A ver, la de comunicación me ha dicho que se ha partido la cabeza y entonces se llega al escenario. Vamos a ver qué me está contando esta. Vale, no se trata de eso, se trata de ante una dificultad, adversidad, qué elementos puedo poner yo para conseguir el resultado que realmente deseo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me llama la atención? Vale, la técnica no es fucker, ya lo digo, ¿vale? No vais a ser fucker, no lo sé, no lo sé, muy bueno. Hoy esto está cogiendo un matiz muy raro, está cogiendo un matiz muy raro, no se lo voy a hablar yo de estas cosas. El caso es, la técnica se llama ducker, ¿vale? Es la técnica ducker. Yo lo que quiero es eso, que al menos en momentos así que digas, hostia, estoy jodido, es que esto está jodido, es que esto está muy jodido, tú por lo menos te leas lo que yo te voy a poner y digas, mira, a ver si esta chica por lo menos un poco de luz me puede poner. Pero esto está al final, ¿ok? Al final lo vemos. Así que todos los que estáis aquí sois emprendedores, emprendedoras, es una pregunta, os ha hecho una afirmación pero quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí sois emprendedores, emprendedoras? ¿Sí? Tenéis ya todos vuestro negocio a tope de power, más o menos, en la incubadora, saliendo, en la incubadora, saliendo, ahí está. Ok, genial. Y nos damos cuenta que quien decide emprender en este fábuloso mundo se da cuenta de que esto es una jodida escuela de aprendizaje continuo, que es que no paras de aprender, que la cabeza te explota, que es que te dicen, hay que aprender de marketing, hay que aprender de redes sociales, hay que aprender de ventas, de finanzas, claro que sí, hay que estar en el sector, en eventos, hay que ir a todos los saraos, hay que mostrarse de marca, de marketing, de networking, de gestión del tiempo, gestión del estrés, respiraciones, gestión del estrés, madre mía, a ver cómo yo puedo ponerle a 5.000 y traerlas, y tú dices, muy bien, mónicos míos, pero donde oño, he dicho oño, dejamos la comunicación, y tú me dirás, ostras, que yo en el cole o en la universidad me dieron una charla de comunicación, que algo así como que mover las manos, ¿no? Había que mover las manos, no había que rascarse la cabeza, ¿qué decía el tipo ese? Ay, hay que hablar muy serio, sí, sí, y muy seguro, ostras, es verdad, qué mal vamos, qué mal vamos, pues yo os voy a decir que todo eso, vamos a darle una vueltica, vamos a dejarlo así, vamos a darle una vueltica a todos los cursos de comunicación, que mucho respeto, por supuesto, mucho respeto, pero vamos a darle una vuelta, a mí me gusta hacer las cosas diferentes, llámame loca, salida fácil, nunca la correcta, recordad, y esto es lo que me suelo encontrar de clientes personas, a lo mejor alguien también se puede sentir un poquito identificado, y es que, por ejemplo, quien tenga un negocio online sabe que mostrarse en redes sociales, es decir, hacer vídeos, no estoy diciendo de estar así moviendo la cabecita o la cabedera o lo que sea, sino mostrarte que tu cliente te vea, la carica, quién hay detrás de este proyecto, muy importante, muy importante, porque al final no compramos marcas, yo como digo, compramos personas, y la persona que te vibra es la que tú eliges, eso no, tú te quedas al final con quien te mola, ¿vale? Pues se trata precisamente de eso, si no te expones, pues no te conoce, ¿vale? Pues va por ahí la cosa. Ana, me comunico muy bien en cara a cara, o sea, yo con mis amigas soy la puta hostia, me tomo un café con ellas y estoy contando el fin de semana que bien me lo pasé, no sé qué es, o si vuelen decir que hablo un montón, que no sé qué, pero a mí me dicen de ponerme delante de un público, y perdona, pero es que a mí me da el parra, ¿qué sabes? O me dicen que tengo que hacer un vídeo y me tengo que exponer, ¿sabes? Y que estamos locos o qué. O, por ejemplo, gente que muy insegura, ¿vale? Que tiene miedo a exponer, estoy de inseguridad, etcétera, etcétera. De hecho, esta es una de las frases de una clienta que tuve hace unos meses de un programa y me acuerdo que me decía, Ana, yo, o sea, jamás en la vida, o sea, fíjate, puta lapidación, jamás en la vida voy a poder yo hacer un vídeo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, yo en el colegio me decía que me ponía histérica cada vez que tenía que salir en público porque no me sentía a la altura, bla, 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 bla. Vale, le dije el otro día y en el programa le dije, ¿y cómo te vas a premiar cuando consigas el objetivo de mostrarte en redes sociales? Y me dice, voy a pensar en grande, ya está, me voy a comprar la entrada del concierto de Beyoncé en Barcelona. Ahí que estaba la tía ayer dando más altos que un sarao. Había conseguido su objetivo, ¿vale? O sea, que ese poder se puede, que esta, la mente juzgadora que os he contado al principio, te puede estar boicoteando todo el rato, todo el rato y eso tu cliente lo percibe. Eso a la hora de mostrarte también se percibe porque no es lo que digo, sino cómo lo digo lo que marca la diferencia. Y fijaos que la comunicación es importante porque aparte de exponernos en redes sociales, también nos ayuda a lanzar un mensaje, a conectar con nuestros clientes, a realizar charlas, presentaciones, talleres, entrevistas en medios de comunicación, ganar visibilidad. Os puedo poner un gran listado, pero yo lo que quiero que os quede claro es esto, vivir de tu proyecto. ¿Quiere decir que sea la única pata importante? No, pero es que generalmente no la solemos tener en cuenta y luego nos pasa eso, que sabemos de un montón de cosas, pero que ahora me toca abrir la persiana y ahora me toca la persiana online o una presentación o una charla y me da el parraque y no es más que eso, sino que posiblemente a lo largo de tu trayectoria haya varios trenes que se te van a pasar por delante y ¿qué vas a hacer? Quedarte la salida fácil, en parada, en boxes. Mirad, ayer estaba viendo el partido que me flipó de Alcaraz. ¿Lo visteis ayer el partido? Brutal. El pobrecito, bueno, pues le dio ahí un dolorcito y la verdad que empezó a bajar bastante el ritmo y yo dije, joe, en vez de retirarse, porque es que no podía el muchacho, el Carlicos para mí fue el gran ganador. ¿Sabéis por qué? Porque llegó un momento en el que se notaba que sabía que no iba a ganar, pero su mayor victoria era precisamente acabar el partido. Hay veces que queremos igualarnos a los demás, a nuestro competidor, estar a su nivel. no. Las circunstancias pueden cambiar y tus objetivos pueden cambiar. Yo mi objetivo que yo normalmente tengo cuando salgo a un escenario es ganar, dar el 100%, subirme nivel de energía a frecuencias que tú no te lo puedes imaginar que a veces pienso que estoy hasta volando, fíjate. Sin embargo, mi objetivo de hoy ha cambiado completamente y es llegar hasta el final. Que mi cabeza me acompañe todo este rato para conseguir llegar hasta el final. Yo quiero que os marquéis este objetivo que realmente es realista y es cuando vayas a hacer un vídeo y mostrarte llega hasta el final, no lo borres. Súbelo, aunque no te guste, súbelo. Si te viene la oportunidad de dar un pequeño taller delante de una, dos, tres personas, hazlo. Yo he dado charlas delante de dos personas cuando empecé y no sabéis lo que agradezco. Primero, esas dos personas por venir a verme, es que siempre estamos como, y voy a llenar un estadio y una sala y voy a ganar, voy a facturar diez mil y bla, bla, bla. Me voy a empezar por lo pequeñito. A esas dos personas que han venido merecen un grandísimo respeto por escucharte y quién sabe dónde te va a llevar. Yo he dado charlas para dos personas que luego no sabéis lo que he conseguido con ellas. O sea, porque una habló a una empresa, bla, 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 y te pueden llevar a mil sitios. O sea, no cerréis puertas nunca a la posibilidad de mostraros, aunque te dé vergüenza, aunque no puedas, aunque tal, el paso siempre para adelante, para dejar de escondernos. ¿Y por qué nos cuesta tanto exponernos? Brevemente y rápidamente, porque ahora voy a pedir un voluntario y voluntaria de esos que han levantado la mano que tienen miedo así a venir. Pues eso. Las tres lapidaciones que yo las llamo de la comunicación, o sea, bla, ¿por qué narices no sabemos exponernos, comunicarnos, mostrarnos, ser oradores? Pues, muy resumidamente, el sistema educativo, un sistema de mierda, perdón, lo tengo que decir y es verdad, porque nos enseña a creernos que las matemáticas son dioses, que son, 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 ¿vale? No, yo aquí no quiero guerras, muy importante, a ver números, amén, amén. Sin embargo, no son determinantes, que nos meten mucha historia en la cabeza, pero no nos enseña cómo mostrarnos en público, cómo conseguir convencer, comunicar, exponernos, dar lo mejor de mí cuando tengo un público que me está mirando a la cara todo el rato, el jepeto, y yo digo, madre mía, encima tengo que hacer reír a la gente. Eso es lo importante y eso no lo le enseña. Claro, tú ves luego Estados Unidos, miras para allá y dices, madre mía, vaya titanes los que se exponen aquí en el escenario y se lo comen con patatas. Pues es que estos cuatro añicos ya están ahí. Hoy he hecho no sé qué, no sé cuántas y empiezan a contarte sus rollos y hacen sus debates y hacen sus historias con cuatro o cinco añitos. Claro, luego nosotros somos adultos y esta habilidad pues nos cuesta un poquito más. Lo segundo, yo no sé qué pasa en este mundo o en esta sociedad que lo que piensan los demás es Dios. O sea, hay mucha gente que le da demasiado exceso de importancia a lo que pueden pensar los demás. Y esto al final ¿sabes qué hace? Es un gran destructor para ti y tu marca porque gustarle a todo el mundo no lo vas a conseguir nunca. Yo tengo un mantra. No gustarle a todo el mundo está bien. ¿Por qué? Porque si gustáramos a todo el mundo esto sería un lío. ¿Sabéis por qué? Porque vais a empezar a atraer a tipos de personas que a lo mejor ni te gustan ni van contigo y te recatean el precio y no sé qué y no van a... Coño, atrae a personas realmente que estén comprometidas contigo, con tu emprendimiento, con quién eres tú, con tu esencia. Yo soy una persona muy dinámica. No tengo nada que ver a lo mejor con otros cursos de comunicación y oratoria. O sea, a mí esto que me digan hay que estar en el escenario sin moverte y estando así, perdona, aunque quieres que me dé un parraque aquí yo de tensión, me da más tensión eso que estar moviéndome. ¿Vale? Es decir, conectar con el tipo de público, muy importante, lo que los demás pueden pensar de nosotros. Es que siempre van a pensar, siempre van a pensar. Pues, lo importante es qué piensas tú de ti mismo, qué piensas tú de tu marca. Porque cuanto más comprometido y seguro y convencido estés de ello, la opinión que puedan tener los demás ya no le vamos a dar tanto peso. Y el tercero, el exceso de comparación. Grande, pequeño. Nos comparamos permanentemente con los demás, todo el rato. Es que han crecido un montón, es que hace vídeos de no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Vale, sí, pero, ¿y a ti? ¿Y tú? ¿Qué haces? Es que a lo mejor tu rollo no va con hacer vídeos señalando hoy estoy muy tonti, ¿vale? Hoy estoy muy tonti. A lo mejor ese no es tu rollo, a lo mejor tu rollo es otro, pero encuéntralo, porque habrá gente que tu rollo le va a gustar, seguro, pero si hacemos lo que hacen todos, ¿cómo narices nos diferenciamos? Así que, ¿con qué sintonía, con qué sintonía, mejor, ¿con qué frecuencia, Ana, por Dios, habla bien, ¿con qué frecuencia sintoniza tu voz cuando estás exponiendo a los demás? Con la comparación, con el juicio, con el miedo, ¿con qué frecuencia? Es muy importante. Así que, para ello, como veis, porque estoy contando todo este rollo y he dicho que la escuela no le hace nada bien, porque el esquema básico de la comunicación que nos han contado, esto que dice emisor, que envía un mensaje a un receptor a través de un canal y tenemos un resultado, esto lo habéis aprendido todos, ¿no? Los libros estos de toda la vida del Señor, También, amén, hermana. Nos sueltan todo eso, se quedan tan panchos, madre mía, me la estoy jugando como haya aquí un profesor, profesora de la universidad o del colegio. La estamos liando, parda, bueno, pasa nada, yo siempre me meto en fangos. El caso es que a ti te sueltan todo este rollo y tú dices, ah, vale, pues si fuera tan sencillo y yo estoy solanzando mi rollo, tú lo estás interpretando y aquí todos perfectos y maravillosos, ¿verdad? Pues no, es que eso es mentira. Realmente, ¿qué es lo que pasa realmente? A ver, ¿qué es lo que pasa realmente en este proceso llamado comunicación? Pues, my friends, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Se llama ruido, se llama interferencia, se traba, me cago en la hostia que la tele no va, me cago en todo que le pasa a esta frecuencia que no va a la tele. Se pasa esto, eso es lo que pasa y en ese maravilloso mundo llamado comunicación que lo pintan como que muy sencillo, se cuelan un montón de ruidos, un montón de interferencias. El primero, nosotros como emisores, si yo siento miedo, muestro miedo, mi público lo va a recibir. Entonces, el resultado, ¿qué va a ser? Dudoso, de miedo, de inseguridad, de bueno, vale, sí, ha hecho el pobrecito lo que ha podido, bueno, le voy a dar un aplauso y ya está, pero no te van a comprar. ¿Por qué? Porque les da pena. ¡Pobrecico! ¡Pobrecico! Y yo la pena, bueno, he utilizado la metáfora y el rollo del accidente, no por dar pena, sino por ser sincera y decir, nivel de energía hoy no lo tengo muy allá. Segundo, el ruido que puede tener mi público es de que ser conscientes. Ahora mismo soy consciente que hay gente que me está mirando, no veo nada, o sea, yo para mí me estoy viendo todos y todos sonriendo, ¿vale? Pero yo no sé si sonrisas o no sonrisas. Yo me imagino que sí, me subo arriba. El caso es, muy importante, oye, el público tiene su propio ruido, tu cliente tiene su propio ruido de lo que interpreta, de lo que estás diciendo, de estar pensando en sus cosas. Entonces, muy importante nuestro objetivo en comunicación, yo siempre lo digo, es que nuestro público nos atienda, nos entienda y nos recuerde. Nos atienda, primero, llamemos la atención, ahora vamos a ver cómo se hace, no hace falta gritar y ponerte a lo que quieras. Llama la atención, conexión emocional, una metáfora, una historia, preguntas, da igual. que nos entienda, regla número uno en comunicación, menos es más. Sencillo, básico, directo, o sea, no te enroles a dar 50.000 millones de vueltas a tu mensaje porque lo que estás haciendo es rizar el rizo, el rizo, el rizo y te voy a decir una cosa, el cliente, a la OEA, ya está pensando en el bizcocho que va a hacer esta tarde con sus hijos, mañana que va a ver el partido con el suegro y pasa. Tío, al grano, directo, conciso, claro. ¿Por qué? Y muy importante, por último, emoción. Si yo quiero que el público, las personas, me recuerden, ahora vamos a ver la importancia que tienen las emociones en nuestro cerebro. Te voy a decir, a ver, Ana, es que, ¿estás contando que hay historia? Pues, importante. Yo me vengo sola arriba. Y luego, por último, tiene que ver mucho con el mensaje. Exceso de datos, aburrimiento, aburrimiento. Esta palabra es que la puedo poner así, en grande. Aburrimos a veces a las moscas. ¿No? No tenéis alguien que sabe mucho, ¿no? Un amigo que sabe un montón o un padre, una madre que sabe mucho, mucho, un profe, lo que sea. Y tú dices, es que sabes un montón, pero es que vaya chapa que me metes. ¿No se ha pasado alguna vez? ¿O solo tengo yo un padre así? No. ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de conocimientos y ser los mayores conocedores de eso ahora, pero el cómo yo transmito mi mensaje es lo que el público se va a quedar. No aburramos a las moscas. Haz que tu cliente se lo pase bien contigo también. Luego, el contenido. Bueno, pues también hay que observar qué tipo de contenido contamos y la velocidad de nuestro discurso. Así que, os voy a pedir que hagamos un ejercicio, ¿vale? Ahora sí que sí. La parte práctica comienza. Voy a pedir una persona que tenga muchísimo miedo esténico. Hostia, va a salir ni Blas, va a salir. Alguien del público que decida que la salida fácil no es la correcta y que hoy se atreva a subir aquí al escenario. Yo le hace un beso. A ver, me gustaría que fuera una persona que esto le puede imponer pero que ahora sí decide salir a ello. Valiente, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí lo tengo. Vale, adelante. Sí, vamos a darle un fortísimo aplauso. He dicho fortísimo, por favor, o sea, poneros de pie, vamos a recibir a esta persona. De pie todo el mundo, poneros de pie. Estamos musosos, ¿eh? Ven para acá. Que se ha atrevido a subir al escenario. Saludamos, muy bien. ¿Cómo te llamas? Emilio. Muchísimas gracias. Vamos, público, vamos a ver lo mejor de nosotros. Vamos a ver lo mejor de nosotros. Vale, ¿habría algo un segundo micro por ahí? Pues es que, vale. Muy bien. ¿Mario? ¿Cómo te llamas? Emilio, muy bien. Juro que os he contado la historia por estas cosas, ¿vale? Emilio, pues nada, muchísimas gracias. ¿Tenemos miedo escénico o no tenemos miedo? Ahí estamos. Vale, genial. Otra cosa es que me comunique bien. Vale, vamos a intentarlo. Otra cosa es que me comunique bien. Es verdad. vale, genial. Pues te voy a pedir que hagas lo siguiente y ahora vamos a jugar con el público. ¿Te parece? ¿Sí? Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí nuestro amigo, Emilio, gracias, Emilio, bien, menos mal que no es muy complicado. Nuestro amigo Emilio va a haceros un ejercicio muy sencillito y es, él va a ser el emisor, va a tener que contar algo, mejor dicho, un dibujo que él va a ver, ¿ok? Y que todos tenéis que seguir ese dibujo dibujándolo también en una libreta y luego vamos a hacer una comparativa. Si lo que tú has interpretado, ese dibujo que tú tienes ahí dibujado, que ahora nuestro compañero, ¿te voy a llamar compañero? Por si se me va la olla. Nuestro compañero ha dibujado y es el mismo. Es decir, esto que se trata de ver la posibilidad, si mi mensaje que yo estoy lanzando es interpretado de igual manera por mi público, por mi persona o las personas que tengo delante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, a través de figuras geométricas. Nuestro compi va a ver el dibujo compuesto de figuras geométricas para aquí los presentes. Círculo, cuadrado, rectángulo, o sea, no son cálculos matemáticos, sencillico. Y ese dibujo, luego, lo vamos a ver si se corresponde al que tú has dibujado, al que tú has interpretado. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Sí o no? La cabeza me va todavía. Vale, genial. Muy bien. Pues mira, aquí lo tienes. No lo voy a poner, evidentemente. Aquí lo tienes. Perdóname, Camilo, dibujo, ¿sabes? Otra de las cosas que hay que mejorar en nuestra vida. No le doy la vuelta. ¿Ok? A ver, lo primero, el dibujo no es Gloria y lo segundo es si lo hacéis mal no es culpa mía, ¿vale? Sí, yo te veo aquí danzado y digo, bueno, pues la verdad es que va. Sí, lo que tienes que hacer ahora mismo es simplemente no le doy la vuelta, punto importante. Segundo, tienes que describir lo que estás viendo para que las personas lo vayan dibujando. Ahí te lo dejo. Esa es tu radiografía y lo tienes que dar. Venga, pues dale. Vale, ¿todos tenemos un papel? Sí, ¿no? Te hemos dicho que sí. Ponerlo en horizontal. Horizontal es esto, por si os confundís. Vale, ¿estamos? Cuando me digáis. ¿Estáis? Vale. En un principio son ocho figuras. Cuatro arriba y cuatro abajo. ¿Vale? Empezamos. Primera, todos sabemos lo que es un círculo. ¿Sí? Dibujamos un círculo, arriba a la izquierda. Todos, rápido, vamos. Vale, otro círculo, seguimos, a su derecha, justo. Ahora un cuadrado, bueno, cuadrado, rectángulo, no sé qué es esto. Y volvemos con un círculo. Como veis aquí la creatividad no es el fuerte. Sí, 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 yo digo todo lo bueno. Ahora volvemos debajo del primer círculo que habíamos dibujado arriba a la izquierda. Vamos a dibujar otro cuadrado, si lo podemos llamar así. Vale, cuando esté cuadrado, ¿me avisáis? ¿Listo? Vale. ¿Habéis visto el símbolo Illuminati alguna vez? ¿Este es así o...? Vale. Un triángulo, cuatro ángulos, cuatro, bueno, tres. ¡Zasca! ¡Zasca! Ya somos dos que las matemáticas no son el fuerte. Vale, un triángulo, la punta suele estar arriba, puedes hacerlo al revés, ¿vale? ¿Así? Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Es complejidad por algo. Volvemos. Esto es lo típico, en la clase todos teníamos típex, bueno, menos yo, que no tenía ni estuche. Luego, después del triángulo, a la inversa, modo, lo que queráis dibujar o corregir, lo podéis hacer. Y luego, otra vez, el círculo. Otro círculo y ya nos faltaría, por último, cuando estéis, ¿estáis? Perfecto, vale, ya por último, debajo, abajo, a la derecha, ponemos otro triángulo. Ahora sí, vemos, abajo, la punta, abajo, ¿vale? Para que no me echéis la bronca luego. Perfecto. ¿Listo? Sí, ¿no? Vale. ¿El logotipo de este? No hace falta que lo describan. No, el logotipo no hace falta, lo están viendo por aquí. Ah, vale. Pues ya estaría. Ahora a ver si las artes y las dotes dibujando, ¿vale? Vale, pues vamos a ver, gracias, vamos a ver el resultado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por bien que lo has hecho, también por las puigas también hacia mí, no pasa nada, te lo perdono, no pasa nada. Vamos a ver, bueno, voy a esperar a darle el, espera, espera, no te vayas todavía, un segundo, un segundo. Qué prisa, qué prisa. Vale, pues este ha sido el resultado, más o menos, mira qué bonito. ¿Sí? ¿Se ha ajustado? A ver, pero enseña, enseña eso. Bueno, vamos a ver, no soy muy creativa, ¿vale? No lo podéis ver ahora mismo, no es que esté mejor tal, pero a ver, de toda la vida, esto es un cuadrado, ¿no? Más o menos, yo qué sé, más o menos sí, sí, es. Este es el objetivo, lo que pasa es que no podía ponerlo en la pantalla porque no quería que nadie lo viera. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguien que lo tenga igual? Levantad la mano, lo que habéis hecho exactamente igual. ¿Veis? Esos son el tipo de personas que se espera al momento de dibujar. ¿Quién ha hecho un dibujo totalmente diferente? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que totalmente diferente? La descripción no era compleja, ¿eh? ¿Quién se ha equivocado o no lo ha entendido o no ha interpretado en alguna, en tres figuritas? A ver, exceptuando el triángulo que ha habido una pequeña confusión. A ver, tampoco tengo una regla permitiendo la distancia entre uno y otro. Bueno, ha hecho muy bien, vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestro compañero. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Fijaos, quiero que veáis esto como una metáfora, en serio. Y es que muchas veces tú tienes tu propio mapa, ¿no? Tu idea en la cabeza, perfecta, sabes lo que vas a transmitir, a decir y todo, pero tu cliente no tiene ni idea, ¿vale? No tiene ni idea si el círculo es más grande, más pequeño, si está al lado, si está junto, si está separado, si hay que hacerlo, vertical, horizontal, no tiene ni idea. Entonces, cuando yo voy a trasladar un mensaje, cuando yo voy a mostrar mi dibujo, utilizar esto como un recurso, es muy importante cercionarme y comprobar que mi cliente o mi persona me está siguiendo. ¿Cómo? Preguntando. Vale, equipo, ¿hasta aquí bien? Bueno, este tipo de preguntas iba a hacer, pero vale, sí, genial. comprobando si me está entendiendo. ¿Hay alguien que se haya perdido en este dibujo, en esta figura, en este tal? Id preguntando, cercionándoos para saber si os está siguiendo, si es el mismo dibujo que lo estáis haciendo. Me encanta lo bien que se están pasando. ¡Qué majas! Así que, equipo, voy a ir un poquito más rápida porque ya la cabeza empieza a hacer así y yo me voy a venir de y todo esto. Voy a ir un poquito más rápida y otro de los puntos de anclaje, antes he contado una historia, otro punto de anclaje para conectar con nuestro público y sobre todo para ganar esa convicción porque yo siempre digo que la comunicación, a ver si puedo ir para atrás, sí, es como una balanza, o sea, la comunicación es como una balanza. O sea, cuanto más peso le estás dando tú a tus fortalezas, a tus puntos fuertes, aquello que te hace subirte al escenario como ha hecho el compañero Emilio, Mario, no me confundas, es dar ese paso. Entonces, muy importante, muy importante conectar realmente oye, con lo que tú eres bueno, cuál es tu valor diferencial, tu punto, ese punto que a ti te hizo dar el salto. Yo os cuento mi punto de inflexión, no me voy a exceder, pero el punto de inflexión es cuando yo trabajaba en Madrid, hace muchos años, parece una yaya, hace tiempo, me acuerdo que yo veía que yo enseñaba a personas a hablar en público, a salir en los medios, me formé con Manuel Campo Vidal que es una eminencia en el sector de la comunicación, en el ámbito como comunicador y yo me acuerdo que decía y veía que había personas que eran capaces de comunicar de una forma, bueno, le enseñábamos cuatro técnicas y se ponían ahí y eran capaces y otras no eran capaces. Ya sé que me di cuenta y que dije, joe, es que lo de la comunicación no va más allá, o sea, tiene que ir más allá de unas técnicas, de poner las manos así, de sonreír, ojo, muy importante la sonrisa, sino también de descubrir cuál es tu propio estilo comunicativo, cuál es tu propia esencia que tú te sientes cómodo o cómoda con ese traje que tú tienes para mostrarte a tu público, para mostrarte y diferenciarte con tu público. Así que bueno, pues así empecé a crear mi propia pieza, mi propio puzzle, haciendo una metodología diferente que es lo que yo pretendo con las personas, atrevernos a hacer cosas distintas, ¿sabes? Ser vosotros mismos, así se llama comunicación a tu manera, no a la manera que dicen los libros, sino tu esencia, comunica desde ahí, desde ese lugar, no te voy a decir que te vuelvas a o te conviertes en o mira a jamás en la vida, nunca, eso es lapidar, ¿vale? Si alguien te dice no, es que tienes que hacerlo así y tú no te sientes cómodo o cómoda, hasta luego maricarme y te das la vuelta y te vas, ¿vale? O sea, te lo dice una que se ha roto la cabeza, pero es así. Yo siempre digo que las personas somos como piezas de un puzzle, no existen dos piezas iguales, por mucho que se parezca, la comunicación es exactamente lo mismo. Nuestro estilo comunicativo es diferente cada uno de ellos, muy importante. Así que hoy, ahora, os voy a pedir que hagáis el siguiente ejercicio y es conocer metafóricamente cómo es vuestra pieza, esa pieza única que es diferente. sabemos que en un puzzle no hay dos piezas iguales, por mucho que se puedan parecer. Pues la comunicación es exactamente lo mismo, tu marca es exactamente la misma, o sea, es así. Entonces, ¿cómo yo me puedo diferenciar del resto? ¿Cómo puedo hacer que encajar en ese puzzle que yo deseo? O mejor dicho, vamos a ponernos muy arriba, ¿cómo quiero que mis clientes encajen conmigo? Pero para eso tengo que saber yo cuál es mi estilo, cuál es mi tono, cuáles son sus elementos para llamar su atención, a hacer diferente. Así que, vamos a dejar de construir la casa por el tejado, con esas técnicas todo el rato y vamos a empezar a generar esa convicción y esa pasión. Porque comunicar y ahora dices, madre mía, que esta hora empieza a hablar de comunicación, perdona, que lleva 45 minutos de charla y todavía no ha oído una palabra de qué es la comunicación, o sea, ¿me estás contando la cabeza? Por eso os decía, dejaos llevar. Comunicación no es hablar, decir lo que se dice, eso para mí es bla, 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 bulto parlante que está así, bla, 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 no. Comunicar es y tiene que ver con sentir lo que estás diciendo, atreverte a sentir lo que estás diciendo, porque cuando uno empieza a sentir, no pensar, sentir tu convicción, tu pasión, lo que te gusta, lo que, esto es como que si te fuera la vida, ¿sabes? Como el carlicos que ayer estaban ahí jugando con la pata coja, pero estaba ahí dándolo todo, igual. Esas son las personas que luego llegan, totalmente. Comunicación, ¿vale? Yo soy muy visual, ya lo he dicho, no matemáticas, soy muy visual, así que yo dije, joder, pues es que mira, comunicación, a ver si es que el nombre lo dice, es que como yo no lo hemos visto. Comunicación quiere decir, acción, primero, márcate un objetivo, un objetivo comunicativo que tú quieres conseguir, ¿cuándo te vas a hacer un vídeo? ¿Cuándo vas a tener una reunión con tu cliente? ¿Cuándo vas a hacer una charla? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres conseguir? Muy importante, porque sobre todo eso, sobre ese objetivo, va a ir todo lo demás. Objetivo. Y otro elemento muy importante, emoción. Ahí me lo he saltado yo, me lo he puesto ahí, emoción. Si os dais cuenta, la palabra emoción, acción y emoción, son los dos elementos importantes para conseguir impactar, para atrevernos a dar ese pasito más y diferenciarnos. No podéis imaginar el poder que tienen las palabras que utilizamos. Y no solo como lo decimos, no lo que decimos, sino como lo decimos. El como dices las cosas. No solo lo que dices, sino como decimos las cosas. Es súper importante. Cuando tú más convencido, convencida estás de tu mensaje, vas a poder diferenciarte también con los demás. Por eso, vamos a aprender a transmitir desde la pasión y desde la convicción. Y para ello, ¿para qué quiero comunicar? ¿Para qué quiero mostrarme? ¿Para qué quiero dar ese paso? ¿Para qué quiero emprender? O sea, ¿para qué? ¿Para ganar libertad? ¿Para ser más feliz? ¿Yo qué sé? ¿Para qué? Entonces, yo tengo mi anclaje dicho siempre y es que en esos momentos en los que no siempre está bien uno, le falta motivación, le faltan esas ganas o está perdido en el camino o vete tú a saber qué. Es importante que estéis la vista atrás y pienses en los momentos de mierda, en los momentos de angustia, en los momentos que has estado súper mega jodido, jodida, en los momentos que te atreviste a dar ese paso para mostrarte ante los demás, para mostrar tu negocio, para... En esos momentos entre los que tú necesitas conectar con ello, porque eso te va a una fuerza interna gigante para cuando te has que mostrarte a ti y decir, hostia, que esto es lo que yo quería, que yo puedo sentir miedo, puedo sentir angustia, puedo sentir tal, pero yo me acuerdo que no volveré jamás, como decía, ¿no? A pasar hambre, no volveré jamás a trabajar para este señor, jamás en la vida, lo tengo claro, me da igual. ¿Cuál fue ese momento que tú te dices, paf, te metí una aguantada y dijiste, ya no puedo más. Oye, que puede ser una aguantada o puede ser un momento bonito, ¿sabes? Que yo hablo de aguantadas porque llevo unas cuantas, pero también pueden ser momentos de vuestra vida bonitos. O sea, me da exactamente lo mismo. ¿Qué experiencia de tu vida marcó la diferencia en entrar en la zona de confort o irte a esa salida que no era fácil? Porque te aseguro que si tú empiezas a recordar ese momento, te lo traes aquí, de verdad, haces tu presentación pensando, sintiendo, en ese momento que jamás volverás a trabajar para, pum, me da igual, tú vas a salir al escenario conmidiote todo lo que quieras. ¿Sabéis lo que te digo? Porque te cambia totalmente la energía, la convicción, la pasión, pero necesitáis. ¿Qué estamos haciendo a la mente? Esto se llama sistema de activación reticular, pero no voy a entrar al caso. ¿Qué estamos haciendo a la mente? Le estamos poniendo a la mente un foco. Le estamos poniendo balanza comunicativa, el parraque, el miedo, la inseguridad y todo eso. Oye, que parece que ya no es tan pequeño, que parece que ahora ya, oye, pues yo tengo una fuerza, oye, que yo me atrevía a esto, oye, que yo fui capaz de todo esto. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? O sea, estoy regalando como recursos para que lo podáis poner en práctica. Estoy contando todo este rollo, ahora os toca a vosotros, o sea, que yo no estoy aquí de guay, que ahora viene la parte práctica en la que vamos a poner práctica. Porque la comunicación se mueve como un inseguridad. una parte de la comunicación consciente, es decir, las palabras que estoy contando ahora mismo, las caras de madre mía, vea chava, me está contando a ti pa' esta, que viene el descanso que yo necesito. No. Comunicación consciente es la palabra, pero fijaos, representa solo un 5% de importancia. Es la comunicación inconsciente la que tiene un peso muchísimo mayor. es decir, todo eso que no se ve o que creemos que no se ve, que no es tangible, pero representa un valor sustancialmente mayor que únicamente la palabra, el mensaje que decimos. Ahí tiene que ver con la actitud, la motivación, las ganas, etcétera, etcétera. Todo lo que estoy contando, todo este rollo tiene que ver con eso. ¿Vale? Muy importante. Entonces, coño, si estoy contando toda esta chapa de pintura por un rato y me estoy recatando la cabeza, cuando tú vayas a exponerte a un cliente, cuando tengas tu reunión, cuando tengas que convencer a alguien, oye, pues voy a dar un pasico más. En vez de quedarme mirando los papelicos así, queriendo escondérmelo y poniéndolo ahí, voy a un pasito más. Voy a decir, pues le voy a mirar la cara. Hasta le voy a sonreír. Pues hasta le voy a hacer preguntas. Pues hasta, no lo sé, porque cada uno partir de un punto no lo sé. Pero recuerda que cómo decimos las cosas es lo que marca realmente la diferencia. Lo que digo, cómo lo digo. Las personas no te van a recordar únicamente por lo que dices, sino también por lo que transmites y les haces sentir. Por lo que hacemos sentir a la gente. Si habéis pasado un buen rato conmigo, pues estupendo, maravilloso. Yo digo, mira, ya que están aquí sentaicos, pues por lo menos me gusta que la gente se lo pase bien. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí mucho tiempo y yo que estaba ahí muy aburrida en el público muchas veces viendo, madre mía, yo digo, uy, que se ríe un poco este señor o esta persona o tal. Qué importante, decía la compañía, la importancia de la sonrisa. Digo, ole tú, ole tú, qué importante sonreír. Tú sonríes, conectas con tu público, el público te devuelve la sonrisa, al menos un ratico, luego ya os cansáis y me la ponéis para abajo, que ya os estoy viendo. No, no veo nada, pero yo me lo invento. El caso es, muy importante la sonrisa para conectar, pero me digo la sonrisa, la mirada, mirad a vuestro público. Vamos a suponer que tenéis que dar un taller, una charla. si solo me voy a quedar mirando a mi pareja, a mi primo, que me da mucha seguridad, ¿sabéis qué pasa? Yo me quedo mirando. No te veo, o sea, tú tranquilo, que yo ahí veo una sombra y ya está. Pero yo no estoy mirando a él y solo me focalizo en él porque tengo miedo y él me da solamente esa seguridad. El resto, a los 10 minutos, estáis desconectando, estáis diciendo, pues es que inconscientemente. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero haceros sentir importante. A las personas nos encanta que nos hagan sentir importantes. Nos encanta que nos dediquen a la atención. Evidentemente, me toca a mí estar aquí, pero intento mirarlos a todos por igual. Y os voy a contar un caso real de casi un divorcio por una presentación. Y esto juro que es verdad. Yo a veces tengo unas historias que dice la gente en serio. Un día contaré a Lula Flores. Tranquila, Ali. Mirad, esto pasó así. Un señor en Madrid ya sé que ya no estamos, no estamos. Un señor en Madrid dando una charla, pobrecito, se notaba que estaba nervioso. ¿Y qué hizo? Pues él focalizó la atención en una única persona. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué le pareció simpática? No lo sabemos. Y focalizó la atención solamente en ella. Todo el rato, en ella, en ella. Esa persona, esa persona resulta que estaba sentada al lado de su pareja. y yo estaba justamente detrás de ellos. El señor solo mantenía la mirada y fija, 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 fija. Vale, ¿sabes lo que pasó? Madre mía. De repente escuchó al marido y le dijo, ¿tú a este señor lo conoces de algo? Y la otra, te juro por Dios que yo no lo conozco de nada. Yo no sé qué pasa, pero no sé nada. O sea, no importa, es una anécdota. Pero fijaos que cuando tú le estás poniendo el foco de atención únicamente, el resto de personas que hacía desconectaba. Empezaron a hablar entre ellos, empezaron a aburrirse, empezaron a ta, 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 y todo este tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces, si tú tienes a cinco personas en la reunión, focalízate en las cinco personas. Mira a todos por igual. No es que resulta que es que esa persona me cae gordis, me cae mal, me da repelusi, me da respeto, me da tal. Técnica, vale, ¿yo cómo hago? Digo, cuento cosas. Cuando esto pase y tengáis que ir en un auditorio y tal, no sé qué, y tengáis que ver a alguien que es que me da repelusi, pues lo que yo digo, focalízate en algo que te llame la atención de esa persona que para ti sea positivo. Me lo invento. Mira, será tonto del culo, pero es que lleva una camiseta que está guapísima, ¿sabes? O sea, me da igual. Pues te focalizas en la camiseta. ¿Sabes por qué? Porque inconscientemente le está dando a tu mente un recurso positivo ante una situación que te parece negativa. Y entonces tú, con tus santas narices, ones, y todo lo que quieras, le vas a pedir a esa persona que tanto rechazo te puede generar, pero estás generando un vínculo con ella de manera inconsciente. ¿Veis por dónde voy? ¿Sí? ¿Nos hemos perdido? ¿Estamos pensando en el descanso? Sabéis que sí, pero bueno, no pasa nada. Yo también. No. Vale, dicho esto, vamos a brevemente a la parte que me interesa. Esto voy a poner un ejercicio. Pero fijaos, muy rápido, esto es un discurso de Nelson Mandela. Como veis, esto lo pongo rápidamente. Esto es un discurso de Nelson Mandela. Si este señor, mi Nelson, bonico mío de mi corazón, da ese discurso e investidura como presidente de Sudáfrica en el año 1994, tan solemne, tan importante, tan guau, todo lo que supuso. Desde un nivel de frecuencia baja, inseguro, pequeño, pues posiblemente no hubiera levantado los ánimos que en ese momento se necesita. Así que cuando te vayas a preparar una presentación, una charla, un vídeo, divídelo en dos partes. Una, que tiene que ver con el mensaje, con el contenido. Como veis aquí, en el día de hoy, mediante. Y dice, nuestra presencia aquí. Márcate momentos en los que puedas subir el tono, en los que puedas darle esplendor y esperanza, en los que te puedas venir muy arriba, en los que puedas poner emociones. ¿Vale? Porque ahí vais a marcar la diferencia. ¿Y qué vais a hacer? Evitar la monotonía esta. Ya estarás hablando todo el rato de la misma frecuencia que parece ya que te vas a aburrir y... Tío, que no hablas para ti, hablas para los demás, ¿sabes? Muy importante que la gente tiene su nivel de atención súper selectivo y más ahora. Ponerle emociones. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vale, pues vamos con el siguiente ejercicio. Os voy a pedir lo siguiente. A ver, voy a gestionarme mi tiempo. Yo tengo aquí al amigo. Me han dicho que tú eres el del tiempo, ¿no? Vale. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Y el pronóstico de esta tarde es nublado, soleado? Si estoy mal o no se ve mal. De buen rollo. Forever. No, quedan todavía, ¿no? Vale. Voy a intentar acortarlo más porque ya sé que es sábado y tenemos ganas ya de descansar un poquico. Entonces, ¿qué os voy a pedir? Vale, vamos ahí al grano. ¿Lo veis doble o soy yo? Se ve como borrosillo, ¿verdad? ¿O no? ¿Lo veis bien? Vale, joder, macho. Pues yo ahora mismo lo veo súper borroso. Madre mía. Digo, ¿en serio? Está borroso, ¿verdad? ¿Y alguien también con la vista así como yo? Sí, más o menos. Bueno, habrá de todo. Ok, no importa. Mira, os voy a pedir muy rápidamente ahora vamos a hacer el ejercicio que quiero que compartáis, os vais a poner ahí compartiendo. Que identifiquéis cuáles son tres fortalezas vuestras personales. Tres fortalezas. Las gafas de Sor son lo más, ¿eh? Qué bueno. La veo en las gafas. Os voy a pedir que identifiquéis tres fortalezas personales de vuestra marca. O sea, ¿cuáles son los tres elementos fortalezas, valores, en lo que tú quieras llamarme de igual, que te identifiques con ellos y con tu marca? Por ejemplo, me lo estoy inventando. Yo antes os he dicho, yo soy una persona pasional, motivadora. ¿Ok? Pues la pasión y la motivación forma parte de mi orquesta. Cuando yo enseño a mis alumnos, alumnas, a comunicar, ¿cómo lo voy a hacer? Con pasión. Es que, es muy sencillo la técnica. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Mi marca también va a transmitir ese estado de pasión, de motivación. Es mi objetivo. Ahora, os voy a pedir, yo aquí he puesto estas fortalezas de Peterson y Park de psicología positiva que ellos hablaban que existen unas 24 fortalezas. Me es indiferente completamente que tú elijas estas o si elijas las que tú quieras. Me da igual. Es decir, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideras que son aquellos elementos o aquel valor que tú tienes diferenciar? Por ejemplo, el sentido del humor. Me encanta. ¿Quién tiene sentido del humor aquí? Ay, qué bonicos. Me encanta. No sabéis el sentido del humor lo que puede llegar a conectar. Mira, yo me acuerdo un día que había una chica que se dedicaba al mundo de las finanzas. Hicimos un taller con ella y la tipa era de partirte de risa, no, siguiente a nivel. Y me acuerdo que me llegaba con una chaqueta súper seria y tal a hacer la presentación. Y le dije, tía, vamos a ver, pero si esta no es tú. Dice, no, pero es que en el sector de las finanzas hay que parecer muy serio. Para que te tengan en cuenta, pareces más profesional y parece que es que las personas que saben de números tienen que tener cara de ajo porro. Digo, no, al contrario. Tú eres una tía divertida, alegre, sentido del humor lo tienes. Joder, ¿por qué no empiezas a explicar y a exponerte desde ese lugar? Desde ese lugar de la diversión, desde ese lugar del sentido del humor. A mí me encantaría que alguien me hiciera disfrutar de las matemáticas con humor. Me lo estoy inventando. Pero ¿cuántas personas negadas existen? ¡Montón! ¿Cuántas personas le encantaría que una persona se mostrase diferente a los demás utilizando el sentido del humor? Genial. O sea, que muchas veces nosotros no somos inconscientes de lo que nuestras propias fortalezas puedes ayudar a conectar con tu público. No solo tu mensaje, no solo el rotulito bonito que has puesto, sino el modo en el que tú lo cuentas es lo que marca la diferencia. ¿Ok? Dicho todo esto, ahora os voy a pedir lo siguiente, que identifiquéis tres fortalezas vuestras. Me da igual. Fortalezas vuestras que consideráis que os gusta o de vuestra marca. Tres, solamente tres. Podéis escribir. Sería guay que lo escribierais. Bueno, es que yo tengo memoria de cortista, cortoplacista. memoria inmediata tengo. Identificar. ¿Vale? Estamos como haciendo la parte del dibujo de la pieza. Pues puede ser el optimismo, puede ser la valentía, yo qué sé. Llevarlo como queráis. ¿Vale? Tres, si queréis coger alguna de estas súper mega bien, si no, pues tú tienes otra que no sale ahí, mejor que mejor. ¿La tenéis ya? ¿Los tenéis? ¿Sí? Levantad la mano quien tenga ya los ejercicios. Ejercicios, qué feo la palabra. ¿Vale? ¿Vale? Puede ser una. Voy a avanzar un poquito más que quiero que disfrutéis del descanso más largo. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta? Esto lo voy a explicar muy rápidamente para que lo tengáis, o sea, esto es un poco de teoría todavía. Con las fortalezas que yo tengo, me pueden servir para identificar cuál es mi estilo comunicativo y el de mi marca, punto uno, y que haya coherencia. Yo antes os he contado que esta señora, esta mujer, pues, era una persona con un sentido de humor tremendo, sin embargo, se mostraba súper mega seria. Entonces decía, jo, es que hay una coherencia tremenda, o sea, tú eres de una forma, pero tú te estás mostrando, tu marca se está mostrando desde otro lugar. Nuestra marca, no sé vosotros, pero es como un hijo que tú tienes, sabes lo que te digo y que te gusta que sea como tú quieres que sea, ¿entendéis? Entonces, es así, entonces, muy importante es que si yo tengo un estilo divertido, pues que mi marca también transmita lo mismo para que haya coherencia. ¿Los conceptos también asociados a mi marca? Pues el concepto de comunicación, de valentía, de fuerza, ¿qué conceptos hay asociados a vuestra propia marca, a vuestro propio sector? También, que os pueden servir como anclaje para conectar con vuestro público. Emociones que queréis transmitir, oye, quiero transmitir valentía, fuerza o miedo, también es una emoción, cada uno que interprete, que haga lo que quiera, pero ¿cuáles son las emociones que tú quieres transmitir? Y estas son las formas de conectar, ¿vale? Los anclajes. Pero yo me quiero ir aquí, al tema que os quiero contar, ta, 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 vale. Os voy a pedir ahora, nada, solo cinco minutos para que hagáis un poquito de equipito, que os sentéis, es que os veo súper desperdigaos, o sea, cada uno, bueno, me da igual, como queráis. Quiero que os mezcléis en grupos de cuatro, tres, cuatro personas, así, juntados, ahora, en grupos de dos, tres, dos, no, tres personas, ¿vale? De tres para arriba, de tres a cinco me vale. Venga, que son los últimos cinco minutos, prometido. No vais a tener que subir ni nada, es entre vosotros, ¿ok? Vale, os veo grupicos, grupicos. ¿Hay alguien que todavía le dé así, esté solico, solica? Mira, ven, ahí, le dicen, vente para acá, my friend. Venga, el amigo que está ahí solo, bájate para ahí. Venga, estéis junticos, vale. Venga, chupipandi. Ok, lo tenemos. ¿En qué consiste lo siguiente? Seguramente os conozcáis, no os conozcáis, no tengo ni idea. Lo guay sería que no conocieras al vecino que te ha tocado, ¿vale? Y ahora, interesante, vamos a ir un poquito más allá. Es decir, que después de la chupipintura que os estoy dando, que no me vayas a presentar diciendo, me llamo, Emilio, Juan, Perico, quien seas, y me dedico a finanzas. Vamos a ir un poquito más allá. Y en ese poquito más allá, oye, vamos a darle flow, vamos a darle gancho, importante. ¿Qué es? Pues, ¿cuál es tu valor diferencial? Pues mira, el sentido del humor. Y es que mi marca, precisamente va de bla, blu, blu, me da igual, no sé qué, inventaros cualquier cosa. No importa. Pero que haya cierta, cambio, ¿vale? Que haya cierta emoción, que haya cierto también diferenciamiento, diferenciación en vuestro mensaje. Entonces, quiero que os diferenciéis, que comuniquéis entre vosotros, ¿cuál es tu valor diferencial? Que lo expongas, ¿cómo lo haces? ¿Vale? ¿Cómo lo haces? Y ¿para qué lo haces? O sea, ¿para qué tú decidiste crear esta marca? ¿Cuál es tu objetivo, tu misión, etcétera? Y os voy a dar, va a ser de un minuto cada uno, o sea, os voy a dar unos cinco minutos de cortesía, y luego me contáis. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ready? ¿Entendido? Venga, si le dais un poquito ahí a la lenguica, que la tenemos ya, yo la tengo en casa de Ica. Venga, adelante. Cinco minutos. Vale, equipo, volvemos. Quien falte, luego nos vamos al break, y seguimos con una cerveza en la mano, que seguro que sabe todavía mejor. ¿Vale? Porque ya se me está yendo el tiempo, ya quedan nada, cinco minutos, y quería acabar. quería que os tuvierais claro cuáles son esas formas también, esas preguntas que podemos hacernos cuando yo me voy a mostrar o darme a conocer a los demás. nos encanta el parliqué, ¿eh? ¿Os encanta el parliqué? Vale, dicho esto, ya para acabar, ya para acabar, os he prometido que os iba a regalar, ya que habéis llegado hasta el final y nos habéis ido, gracias de verdad, la técnica que me ha ayudado también a estar hoy aquí. Vale, esta es la técnica, la attacker. ¿Qué hice? Con esa golpedazo en la cabeza, mirando a Cuenca, que yo me quedé. Vale, tenía un objetivo, y era venir aquí a dar esta charla y llegar hasta el final. Ese era mi objetivo. No sé si poniendo el nivel 100, como suelo hacer, pero para mí, quería llegar hasta el final. Entonces, lo primero que hice, y esto que os sirva ante momentos de adversidad, de dificultad, es evaluar el contexto, el momento, la situación. Vamos a ser conscientes. Dificultad, evidentemente. Cabeza partida, no podía ponerme de pie, me mareaba cada dos minutos, visión borrosa, pronóstico de dos a tres meses de recuperación. Madre mía. Ok, o sea, soy consciente de mi nivel de dificultad que tengo cada uno, llevarlo al momento de vuestro proyecto en el que estéis ahora. Hay mucha competencia, me da miedo exponerme, bla, 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 o sea, dificultad. ¿Cuál es? Ok, pero esa dificultad hay que darle la vuelta, a la tortilla. Ya he dicho que la salida fácil no es la correcta, para eso estáis aquí. ¿Y qué dice? Ana, plan de acción. Ok, tienes dos opciones, o quedarte en la cama lamentándote o salir afuera. Márcate un plan de acción. Uno, rehabilitación. Si en vez de ir un día, iba tres días. Empecé a caminar cuando, con dolor. Empecé, bueno, me lo estoy inventando, ¿vale? No me lo estoy inventando, esto es real, pero bueno. Es decir, ¿qué plan de acción, acciones concretas, realistas, materializadas, podéis realizar para superar esa dificultad? Oye, pues yo necesito, me lo invento, un programador, necesito un, yo qué sé, un copy, me da igual, no sé, no sé lo que necesitéis. Apuntarme a yoga, estupendo, maravilloso. Alicia Alonso, ahí la tenéis, dando clase de yoga. Es broma. No importa lo que hagáis, pero sí que tengáis en cuenta que si eso os va a alejar de esa dificultad. ¿De qué te va a alejar y a qué te va a acercar? Muy importante. Yo tenía muy claro que me quería alejar de esa dificultad para acercarme hoy aquí con vosotros, bonicos, bonicas mías, y dar lo mejor de mí. Y establecí mi plan de acción, realista, temporal. El segundo elemento, ¿con quién? No vamos a olvidar quiénes somos, es decir, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son? La perseverancia, la actitud positiva, bla, bla, cada uno tenéis las vuestras. ¿Cuáles son esos recursos personales que te van a ayudar? Esos ingredientes que a veces olvidamos porque esta no está dando por culi todo el día. Coño, ¿qué tienes? Madre mía, pues yo el día que me rompí la cabeza que luego cogí no sé qué, no sé cuánta, o yo el día que hice no sé qué, me da igual. ¿Cuáles son esas fortalezas que tú tienes internas que te van a ayudar a conseguir eso? Experiencias, pon el foco ahí, ¿cuáles son esas experiencias que has tenido en tu vida en las que te has remontado? Y yo estoy vista atrás, no os voy a contar, no porque no quieras, sino porque no hay tiempo, de cuáles son esos momentos en los que yo estaba jodida, cuáles son esos momentos en los que me levanté, cuáles son esos momentos en los que va. Conectar y poner esos momentos de valentía en vuestra vida, muy importante, porque esto es el motor que te va a ayudar a dar ese paso. El que a mí me hizo seguir con la rehabilitación, el que me hizo no cogerme la salida fácil. La salida fácil hubiera sido hoy estar panza arriba, panza abajo, tranquilamente en casa y ya está. No, no quedes con la salida fácil. ¿Qué experiencias de tu vida te han marcado para llegar a conseguir y que te van a llegar a conseguir tu meta, tu objetivo? Y por último, ya tenemos la E, la R, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? La R está ahí porque la he metido así de pega porque te da la gana, totalmente, pero la cabeza no me daba para más. Así que luego, midiendo para qué, he dicho, vale, Ana, sácate esto en la tangente. Realista, ahora qué bonito me ha quedado. ¿Vale? El para qué realista no importa. Es que yo dije, es que no voy a poner, a ver, el, iba a decir fucker, madre mía, el daquer, digo, tiene más guay que sea daquer que no que sea da, es que suena muy raro, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues ya está. Realista, ¿para qué? O sea, ¿para qué narices te levantas cada día? ¿Para qué narices te levantas cada día con tu emprendimiento? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a atrever a subirte a este escenario? ¿Para qué te vas a atrever a hacer el vídeo? ¿Para qué te vas a atrever ahora cuando acabe a acercarte a esa persona que jamás lo harías a decirle, ¿cómo te llamas? Te quiero contratar. Me lo estoy inventando, ¿vale? O este soy yo. O aquí me expongo. O voy a dar ese pasito más. ¿Para qué hacemos las cosas? Así que, my friends, os he regalado esta técnica. Espero que la podáis poner en práctica en vuestra vida en esos momentos de adversidad. Mi objetivo se ha cumplido. He llegado aquí, me queda un minuto. He cumplido mi daquer completamente y es acabar esta presentación de pie en hora y media. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estas son mis cuentas. Quien quiera seguirme si queréis compartir qué os ha parecido la presentación que os habéis llevado encantadísima. Yo estaré por aquí y mil millones de gracias por escucharme y llegar hasta el final. Gracias. 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 Gracias.